Hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Bienvenidos a este flash informativo a través de nuestra nueva página, Noticias La Lupa Araucana. Hoy es 8 de marzo del año 2022. Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer. Felicitaciones para todas las mujeres que nos siguen en el departamento de Arauca, también en el municipio. Gracias por preferirnos y también saludamos a todos los que se conectan a través de esta nueva página. Los invitamos para que nos busquen, Noticias La Lupa Araucana. Allí podrá darle seguir o me gusta, debido a que la página La Lupa Araucana, la anterior, fue hackeada y estamos en proceso de recuperación. Y nuevamente, el alcalde del municipio de Arauca le ganó el pulso a los concejales de la mayoría. Hoy, en el Día Internacional de la Mujer, pretendían hacer la moción de censura a la secretaria general de la alcaldía de Arauca, que es una mujer, Judy Adriana Mojica. Pero le sucedió lo mismo con el secretario de Agricultura. Nueve votos positivos, seis negativos, pero la ley es muy clara. Necesitan tener diez votos a favor para poderla sacar de su cargo. Nuevamente, el alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, le ganó el pulso a los concejales de la mayoría de la capital araucana, con el fracaso del segundo funcionario que le aplicaría la moción de censura. Esta vez, la que estuvo en las garras de los concejales de la mayoría, fue la secretaria general de la alcaldía de Arauca, Judy Adriana Mojica, porque la alcaldía abrió una puerta de seguridad que comunica al parqueadero del Palacio Municipal y un rubro que estaba destinado para la vigilancia. Recordemos que esta es la segunda vez que la secretaria general de la alcaldía de Arauca, Judy Adriana Mojica, es citada por el concejal de Arauca, Frey Socaragüí, buscando la moción de censura, pero sus dos intentos ha sido un fracaso como concejal. La sesión de la votación de la moción de censura contra esta funcionaria, y precisamente en el Día Internacional de la Mujer, se realizó hoy 8 de marzo del presente año, donde solo alcanzaron a tener nueve votos positivos y seis negativos. Los concejales que votaron positivo la moción de censura son los siguientes, Fernando Corce, Felipe Palencia, Juan Manuel Salguero, Ramón Escalante, William Paul León, Freddy Socaragüí, Juan José Ramírez y Santiago Díaz Ray. Y el concejal Dani Linares. Los concejales que dieron el voto negativo a la moción de censura fueron César Ataya, José Jeffrey Jara, Manuel Hurtado, León Suaraujo, Freddy Alejandro Martínez y Camilo Leonardo Tobar. Su aprobación requería el voto afirmativo de las dos terceras partes de los miembros que integran el Consejo Municipal de Arauca, o sea que en el caso de la moción de censura en el Consejo de Arauca, se tenía que tener 10 votos positivos. Por el momento, la Secretaria General de la Alcaldía de Arauca, Judy Adriana Mojica, continuará en el cargo en la Administración Municipal.